en este momento vamos a continuar con el tema 2 que por sí es un tema bastante interesante vamos a tratar de englobar todo lo que se ha hecho ya por la primera hora del tiempo no no sé si nos va a dar un poco más pero ahí vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible entonces tenemos el tema 2 de procedimientos almacenados y funciones procedimientos almacenados que es lo primero que vamos a ver en este apartado y para que tengan una pequeña introducción los procedimientos almacenados son declaraciones agrupadas que de por sí funcionan como una unidad lógica que son almacenadas en una base de datos que nosotros tenemos este puede contener parámetros ok y puede contener o no puede contener parámetros de acuerdo al uso y a la disponibilidad que nosotros le damos y se ejecuta a través de declaraciones de tránsito y secuelas lo que normalmente hacemos las líneas de código que ya estamos acostumbrados a escribir y dependiendo de lo que tú puedas o no generar te devuelve o no te devuelve un conjunto de resultados como les mencionaba dependiendo de lo que uno le manda a hacer entonces las características que tienen los procedimientos almacenados es que son de fácil modificación nosotros podemos modificar un procedimiento que ya se tiene con un determinado comando que ya lo vamos a ver el tráfico de red es reducido esto quiere decir que es mejor realizar un procedimiento almacenado de forma continua que hacer todo lo que contiene por separado y también va muy ligado a esto a la última característica que es el rendimiento de por sí cuando nosotros ejecutamos un procedimiento almacenado un store procedure dentro de secuel lo que hace esto es de que va a priorizar antes de cualquier otra consulta puede ser un select y todo ello va a tomar como que labor primordial el servidor de poder hacer la ejecución de esto también es reutilizado porque nosotros podemos tener un procedimiento almacenado bastante puntual que de repente para otra base o para otro servidor de la misma compañía donde nosotros estemos trabajando quieran usar o quieren hacer algo parecido entonces fácilmente puedes pasarle el procedimiento almacenado que tú tienes para que ellos lo puedan usar así de la misma forma o de repente hacer alguna que otra variación pero ya pequeña teniendo todo este flujo que ya se está mostrando y obviamente también es seguro porque nosotros al al ejecutar un procedimiento almacenado le damos a lo mucho le damos parámetros los parámetros de nombres quizás o de campos que nosotros vamos a hacer vamos a modificar y obviamente dentro de toda esta máscara del procedimiento almacenado se tienen guardadas de forma segura las tablas para no poder ser víctimas quizás de de robo de información o ser parte de o ser víctimas de robo de información o de esa parte de o sea sobre el tal de seguridad de los tipos del intercambio que están trabajando entonces dicho esto ¿alguien tiene alguna duda? continuamos entonces chicos a ver los procedimientos almacenados ya hemos visto alguna pequeña definición introducción características y ahora vamos a ver los tipos ¿no? tenemos los tipos de procedimientos almacenados que son definidos por el usuario temporales y externos en los temporales vamos a ver que se almacenan en una o más base de datos ¿no? que nosotros vamos a tener en el servidor en el cual vamos a estar trabajando dentro de los temporales vamos a tener locales y globales quizás alguien ya ha visto procedimientos almacenados y en el tema de los locales en este caso solo son válidos cuando tiene un un numeral delante de la tabla no son válidos para la vista actual es como que si tú tienes una pestaña ¿no? tienes una pestaña y le pones no sé tienes una tabla que le pones numeral TMP bolsa 1 ¿no? y le estás usando muy bien a esta pestaña vas a abrir la pestaña te vas acá quieres llamar a esta tabla y no se va a poder ¿no? entonces eso es el caso de de los temporales locales y los temporales globales que tienen doble numeral son válidos hasta la finalización de la sesión si podríamos verificar ello en cualquier vista de los queries que tenemos en las distintas pestañas pero cuando tú cierres el SQL terminas la sesión vuelvas a abrir ya no vas a poder tener esa tabla como su mismo nombre son temporales y bueno los procedimientos relacionados del sistema que ya se incluyen en SQL Server son relacionados en la base de datos interna y se muestra de forma lógica son básicamente los procedimientos relacionados que ya vienen con SQL y donde nosotros vamos a ver más interacción es en el tema de que hemos definido las fuerzas de usuario y también entonces una vez que ya hemos definido los tipos vamos a ver la manipulación de procedimientos ¿ok? entonces vamos a ver dos dos cosas puntuales el cambiar el nombre de procedimiento almacenado SP de acá para adelante vamos a llamar como SP ¿no? por sus iniciales en inglés y el en área entonces vamos a ver la síntesis de la manipulación del procedimiento almacenado básicamente es esta estructura pero tengamos en cuenta estos cuatro puntos ¿no? que no son menos importantes el primero requiere contar con permisos para la creación de objetos nosotros cuando vamos a crear este procedimiento almacenado tenemos que tener total seguridad de que tenemos los permisos ¿para qué? para tener estos objetos y los permisos de hacer las consultas en las diferentes bases que tenemos en ese momento ustedes saben que quizás cuando nosotros estamos haciendo estos ejemplos dentro del SQL local que tenemos en cada una de nuestras computadoras o laptops y básicamente no estamos denegando permisos para ninguna pero ya cuando veamos un tema laboral vamos a tener que exponer permisos de bases de datos de tablas y de todo biografía para no tener ningún problema con un tipo de creación de procedimientos en las mismas consultas aquí en los años entonces ese es el primer punto el segundo especificar la información relevante de la construcción de la historia cuando nosotros construimos un procedimiento almacenado debemos de tratar de que este procedimiento que nosotros vamos a crear sea lo más resumido y puntual posible por dos cosas uno para el entendimiento de cualquier otra persona que pueda tocar el historio que nosotros hemos creado y otro para la eficiencia computacional que nosotros vamos a tener entonces no hay que no hay que olvidar eso son parte de las buenas prácticas que nosotros debemos de tener al momento de generar código en el secuelo y bueno continuamos con los demás puntos el tercero especificarlos parámetros vamos a crear procedimientos almacenados dando a conocer algunos parámetros como pueden ser el filtro de un determinado cliente de un determinado segmento o quizás este un un de una cantidad de un importe de ventas para poder revisar eso y especificar una validación al final lo que justamente les comentaba hace un momento cuando veíamos lo del word que es lo que pasa en este caso es que nosotros una vez que hayamos creado todo el procedimiento almacenado siempre al final es bueno darle una validación que es la vista puede ser un top 10 un top 100 un top 1000 o de repente si no son muchos registros hacer una selección total de la tabla y de todos todos sus campos básicamente conocemos como un selector de la tabla que se está manipulando en ese momento para que para que cuando nosotros hagamos la ejecución que es la segunda viñeta en negrito de esta lámina cuando hagamos esta ejecución nosotros al final tengamos una vista de la tabla el cual ha finalizado en esta ejecución y bueno este y la última la última viñeta que tenemos ahí es la sintaxis de la eliminación del procedimiento almacenado básicamente cómo se ejecuta con Excel y el nombre del procedimiento y si queremos eliminarle Drop Procedure y el nombre acá tenemos una parte de buenas prácticas en procedimientos almacenados esta lámina ya es en base a mi experiencia me gustaría compartirles un poco justamente las partes señaladas rectángulos rojos donde podemos colocar un el primero se usa para marcar y especificar el comienzo del Store Procedure o función cuando creamos las funciones también va a haber esto y la segunda que nos dice que no devuelve el recuento o sea ya cuando no te devuelve el recuento eso hace de que el uso computacional que tú le vas a dar a la máquina va a ser menos en palabras simples va a pesar menos y se va a ejecutar en un menor tiempo y el end obviamente va a delimitar el fin del estar procedido entonces como tema de comentario para que lo puedan usar más adelante tengan en cuenta esto cuando tengan quizás creaciones de procedimientos almacenados bastante pesados hasta acá es la parte teórica de procedimientos almacenados ok y bueno por el tiempo vamos a ver la parte teórica de funciones y luego la parte práctica de ambas nos da el tiempo y quizás les voy a quitar un poquito de tiempo de la próxima sesión para terminar hacer la parte para a ver en este caso las funciones vamos a tener una p3 línea que nos dice que son un conjunto de sentencias de unidad lógica que devuelve un conjunto de resultados entonces si yo les menciono unidad lógica y devuelve un conjunto de resultados y nos vamos a la introducción de procedimientos almacenados unidad lógica y devuelve un conjunto de resultados ustedes me dirán justo como está aquí el el chico preguntándose en crofe cuáles son las diferencias de las funciones con los procedimientos almacenados porque vemos que tienen características en común entonces perfecto chicos vamos a ver las diferencias que estos estos dos apartados tienen ¿no? en este en NAMI las diferencias que encontramos entre las funciones y los procedimientos almacenados el primero a diferencia de un procedimiento almacenado las funciones pueden ser referenciadas en el uso de los from de where have y select ¿no? de una consulta y utilizadas en el join de una consulta ¿qué nos quiere decir? que las funciones si se pueden usar dentro de 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 consultas abiertas ¿no? a diferencia de un store procedure que no se puede hacer porque solamente los store procedures se ejecutan tales y cuáles son no se pueden ejecutar dentro de un select entonces las funciones retornan un valor ¿ok? un valor como tal mientras que los store procedures ejecutan instrucciones sin devolver un parámetro de salida como les mencionaba si nosotros creamos un procedimiento almacenado este procedimiento almacenado en muchos casos se va a ejecutar y no nos va a dar ningún resultado a lo más el mensaje de ejecución que normalmente siempre nos arroja el SQL pero en las funciones sí o sin tiene que retornar un valor una tabla una vista un valor como tal un concretenado algo nos tiene que retornar la tercera diferencia las funciones pueden tener parámetros de entrada y los procedimientos almacenados parámetros de entrada y de salida ¿no? como les creo que esto si no lo mencioné anteriormente pero los procedimientos almacenados tienen parámetros de entrada y de salida a lo que las funciones solamente pueden tener parámetros de entrada ya que como les mencionaba en el punto 2 las funciones retornan un valor ¿ok? la cuarta diferencia las funciones pueden ser llamadas desde un procedimiento ok los almacenados no pueden ser llamadas en un funcion una función una función sí puede ser llamada desde un procedimiento funcionado y no puede ser al revés por la misma estructura y la misma ejecución que ambos tienen como ya se les ha mencionado líneas arriba la quinta diferencia las funciones solamente permiten instrucciones del tipo select consultas directas ¿no? mientras que los estos procedimientos permiten también instrucciones DML ¿cuáles son las DML? ser las update y las delete ¿no? entonces una una diferencia más que no que no es menos importante ¿no? que las otras y la última que las funciones escalares pueden emplearse como campo en cualquier consulta eso sí creo que lo tenemos hasta acá chicos ¿alguna duda de esta lámina? ok continuemos a ver en el tipo de funciones tenemos dos grupos bastante diferenciados una es las funciones escalares y la otra las funciones escalares las funciones escalares retornan un único valor las funciones escalares pueden emplearse en cualquier consulta como un campo más de la misma y en el caso de las funciones de tabla pueden emplearse en lugar del from de una consulta las funciones escalares admiten parámetro de entrada y devuelve un único valor como salida pero en las funciones de tabla pueden llenarse en cualquier consulta y la última las funciones escalares al ser llamadas se les llama con su nombre completo ¿no? es el divido punto nombre de la función y las funciones de tabla no necesitan ser llamadas con su nombre completo unas vistas de las creaciones de función entonces más o menos vemos la estructura esta es una función de tabla de tabla valor ¿no? entonces lo que tenemos acá es la creación o este cambio ¿no? de la función y acá tenemos el nombre de la función los parámetros ¿no? ¿no? le el comando de return state table el width que ya sabemos para qué se usa el as y el return ¿no? también tenemos la funcional function ¿qué? ¿qué hace el alter function? modifica una función que ya existe si tenemos una función creada nosotros podemos modificarla en base a la necesidad que nosotros tenemos obviamente esto pasa sin cambiar los permisos y sin que afecte otra función o procedimiento almacenado entonces acá nosotros tenemos la estructura del código ¿no? que es bastante parecida a la creación ¿no? entonces una vez acá el cambio es el beijing la función ¿no? el return y acá ya señalamos el fin de la modificación dicho sea eso tenemos la eliminación de las funciones que se hace con un draw function quita una más funciones definidas por el usuario de la base de datos en la cual estamos direccionando nuestro procedimiento ¿no? entonces una vez que tenemos eso vemos la ejecución de las funciones acá tenemos la ejecución respecto a la de que podemos ver ¿no? estamos direccionando algunas variables y todo lo que ello concierne entonces a ver algo rápido ¿no? 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 ¿no?